Y aquí seguimos en la pera limonera con una sonrisa de oreja a oreja, porque ahora lo que toca nos llena de placer. Vamos a hacer un señor bizcochaco, que puede valer de desayuno, de merienda, de cena, de cualquier cosa, o de postre, si lo tuneas bien. Y más si es como este, un bizcocho de calabaza, con pepitas de avellanas, de chocolate, coronado con yogur griego a la miel... Un auténtico escándalo. Y los ingredientes son muy sencillitos, además, de verdad, es muy fácil si lo intentas, como decía la canción. Tenemos por aquí 5 huevos de gallina feliz, 200 gramos de harina de repostería, un sobre, o lo que son lo mismo, 16 gramos de levadura química... ...y un toquecito de jengibre molido, que para repostería a mí me encanta. Además, tenemos 135 gramos de aceite de girasol, 175 gramos de azúcar de caña integral, por el saborcito que le dejará... ...y luego 300 gramos de calabaza cruda cortada en daditos, que se convertirán, más o menos cuando las cozamos, en 200 gramos, que es lo que necesitamos. 200 gramos de puré de calabaza. Y luego, 50 gramos de avellanas, tostaditas y con ese sabor maravilloso que acompaña a la calabaza y al chocolate. 40 gramos de chocolate que convertiremos en trocitos de chocolate, pepitas de chocolate, pero hechas por nosotros con un buen chocolate... ...que siempre es mejor que esas pepitas de chocolate del demonio que nos venden por ahí y que estropean cualquier postre. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Empezamos? Empezamos. Lo primero de todo, lo que vamos a hacer es poner a cocer la calabaza. Ahora, es muy sencillo, lo vamos a hacer en 10 minutos, sin manchar ningún cacharro más que este. Cogemos y le ponemos un golpecito de agua, ya habéis visto, abrir y cerrar el grifo. Con eso, más la propia agua que tiene la calabaza, se genera un vapor capaz de cocinar la calabaza perfectamente. Y gracias al papel film, por supuesto. Vamos a tenerlo en el microondas, esta calabaza, 10 minuticos. Yo creo que en 10 minutos lo tenemos listo, pero de todas maneras, como cada microondas funciona de una manera, conoce a tu microondas. Habla con él, susurra, lee al oído y pregúntale cuánto tiempo le cuesta. O mejor que preguntárselo, cuando salga a los 10 minutos comproba si está tierna la calabaza. Si le hace falta un poco más, le pones un poco más. 10 minutos es el mínimo para esto. Vamos allá, 10 minuticos a tope de potencia. Y ya veréis, te sale un puré de calabaza espectacular. Que si le pones sal y le pones un poquito de, no sé, comino, se me ocurre otra vez, pimentón ahumado, lo que tú quieras ponerle. Y aceite de oliva, tenés un puré de calabaza espectacular, versión salada. Pero si lo respetas tal cual, si te lo paras a pensar, la calabaza, fíjate, la de calabazas que me han dado y no me lo había parado a pensar lo que me gusta ahora. Igual tiene algo que ver. Bueno, pues el caso es que la calabaza, si no le pones sal, casi pega más en el mundo salado que en el mundo dulce. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, integrarlo en un bizcocho. Tenemos aquí la montadora. Vamos a coger 5 huevos y vamos a montarlos. Es una especie de bizcocho compacto, pero a la vez ligero. A mí me encanta. Es uno de nuestros bizcochos favoritos en casa. Este, otros tantos más, porque nos encanta el desayuno a base de bizcochos, pero os aseguro que este es infalible. Y a los niños les encanta el saborcito y la textura que deja la calabaza. Además, calabaza tenemos todo el año. Durante una parte del año sí que es cierto que está más rica de durante el otro, pero calabaza tenemos todo el año. Somos afortunados. Calabaza de la violín, de la de toda la vida, naranja, de la que más abunda. Y qué buena está. Puré de calabaza, un clásico que no puede faltar. 5 huevos a la montadora. No separamos claras de yemas. No nos vamos a complicar porque no hace falta, básicamente. Ponemos el azúcar de carne integral. No por nada, sino porque el saborcito que deja en este bizcocho lo hace más jugoso y también me parece más especial el sabor. Pero bueno, que sepáis que el azúcar integral no tiene ninguna ventaja nutricional sobre el azúcar refinado. Lo único es que no ha hecho falta transformarlo, con lo cual se ahorra energía. Y lo segundo, que el sabor te puede gustar más o menos. Y deja colorcito, eso sí. Ponemos a montar a velocidad sandunguera. Y tenemos que triplicar como poco el volumen de los huevos. Que lo he dicho así enfadado, parece que me he enfadado, pero no. Es que tenemos que triplicar el volumen de los huevos que hemos puesto aquí. Así que una montadora de estas o cualquiera de las de mano nos vale. Si no tenéis un aparatito de estos, con la de mano vale. Lo único que no te puedes ir a ningún sitio mientras lo haces. Y con esto, por ejemplo, pues mira, yo puedo ahorrar tiempo e ir picando el chocolate. Igual me pasa con lo de las pepitas de chocolate. Sí que es cierto que las hay de buena calidad, pero es difícil de encontrar. Por lo general, os va a salir mucho mejor la jugada. Si cogéis vuestro chocolate favorito, en este caso es un chocolate negro, así con personalidad, el 85%. Y vosotros mismos, con un cuchillo, lo picáis en dados que además son gruesecitos. Porque estos dados aparecerán en el bizcocho sin derretirse. No se mezclarán con el bizcocho. Si cogéis pepitas o trocitos de chocolate de otro tipo, pues va a ser difícil que no se derritan en el bizcocho. Y te quedará un bizcocho de chocolate y calabaza. Pero nosotros no, queremos las pepeticas por ahí sueltas. Y que cuando muerdas, se te haga así una sonrisa en la boca. Y lo consigue. Picamos el chocolate, que ya lo tenemos. Y picamos las avellanas también. No demasiado, para que no salgan volando. Importante, consejo. Con la lomera del cuchillo, rompéis primero, que ya no tendrán esa forma redonda que las hace tan rodantes. Ahí está. Y después ya las picamos. Pero no demasiado. Que da mucho gusto irrinín, encontrarte trozos de avellana crujiente. Nos quedamos aquí con esto y con este soniquete. Y así luego me escucháis mejor. Parece mejor, ¿no? Madre mía, me siento ahora como Nacho Cano, aquí manejando máquinas a mansalva. Por aquí ya tenemos montado el huevo y por aquí el puré de calabaza ya le hemos metido candela. Estaba súper tiernecita. Trituramos y dejamos que temple un poco. Hemos dejado que pierda un poco el calor para no meterlo al huevo súper caliente que casi cuajaría. Esto es una auténtica maravilla el puré que te sale de aquí. Voy a rebañarlo porque da pena que se quede nada. De hecho, es que tiene una textura espectacular. Hay que estar un ratico con la batidora y dale que te pego, pero se deshace, con lo cual tampoco es tan difícil. Mirad, qué maravilla. Mira qué colorazo que tiene y al estar cocido solo con el propio caldo de la calabaza, pues queda sabor a calabaza más no poder. Hemos pesado los 200 gramos que nos hacen falta y lo tenemos listo. Así que vamos a empezar a hacer toda la mezcla de nuestro bizcocho. Lo primero de todo, ponemos la marcha más floja que tenga la batidora y vertemos de golpe el aceite de girasol. Importante verterlo de golpe, no poquito a poco. A mí por lo menos es como me funciona la cosa. Subimos un poquito y a continuación ponemos la calabaza. Los 200 gramos de calabaza, si queréis poner un poquito más y probarlo, yo os lo recomiendo, que ya que compras la calabaza y haces el puré, que le metas candela y con esto le pongas un poquito de sal, te hagas una tostada, se me ocurre con algún queso fresco y tienes un desayuno también de flipar con eso. Rebañamos todo muy bien. Y como sé que Oscar Arriba en la realización estará ahora con los demonios llevándoselos, no te preocupes, yo te borro esto, que sé que te estoy poniendo nervios y con lo limpio, mira que escoscado, ahora sí que puedes enfocar tranquilamente. Seguimos, le vamos a poner por aquí los 200, hay que ser escoscado, eso es así, 200 gramos de harina de repostería, 16 gramos de levadura química, lo que viene a ser un sobre, no hace falta de López 6, y ponemos, esto es la clave, jengibre molido, el saborcito que deja, sabéis las gingerbread, las galletas de jengibre, es que ese sabor inconfundible y que no hay ninguna galleta que se le parezca, pues es gracias a eso. Poco o nada tiene que ver el jengibre molido con el jengibre fresco, no os penséis, y en la anterior receta hemos usado jengibre también, por cierto, ahora lo que lo pienso, bueno, pues eso, no tiene nada que ver el uno con el otro, el uno muy apropiado para repostería y el otro muy apropiado para cocina salada. Así que, poco a poco, con salero y una vez más, si es que no nos cuesta nada, lo mismo, con movimientos sexys, vamos agregando así desde lo alto la harina mezclada con el jengibre y con la levadura, y que ya habéis visto que he tamizado, porque de esa manera es mucho más difícil que se hagan grumos y queda todo mucho más aéreo y mucho más ligero. Esto son dos minutitos, si es hasta relajante. Y lo tenemos listo, paramos la maquinaria y de verdad os recomiendo que si os gusta la repostería hagáis este bizcocho y si puede ser con peques os lo vais a pasar en grande. Y si no os gusta, aún estamos a tiempo, lo único que hace falta es una báscula, un poquito de organización, te preparas los ingredientes, respiras, te pones tu música favorita y te lo tomas con calma, que de verdad que la mayoría de gente que conozco que no le gusta la repostería es porque suele gustar de la cocina a ojo y por intuición. Entonces en la repostería hace falta un poquito de organización, pero por lo demás os va a salir bien, seguro, si seguís estos consejos. Una de mis mayores aportaciones al mundo de la cocina, igual no paso a la historia por ello, pero aquí está. Ponemos un poquito de papel de horno en el molde y así no sudáis la tinta china o la gota gorda, no sé bien cómo se dice, cuando lo saquéis, sino que simplemente levantáis y lo tenéis. Además, las pepitas que nos faltaban, ponemos la avellana y el chocolate, lengua pastelera, movimientos envolventes para que se quede repartido sin que se baje lo que tanto trabajo nos ha costado mezclar. Si metéis una varilla aquí ya con esos tropezones bajaríamos bastante la mezcla, así que lo hacemos así tranquilamente y mirad esta mezcla, ya el colorcito que tiene es algo diferente. Y ahora ya repartimos en los dos moldes nuestro pastel, bizcocho, llamadlo como queráis, de calabaza. Mitad por aquí, ha sido un poco ojímetro. Sube, pero tampoco una barbaridad porque pesa bastante, eso no quiere decir que quede pesado, el bizcocho queda súper guay. Así que podéis llenarlo tranquilamente sin miedo a que rebose. Esto es. Rebañamos muy bien con el mejor invento del mundo. Esto sí que es un invento. La lengua pastelera que hace que no tires comida a la basura, que hace que tengas que fregar menos, ¿qué más se puede pedir? Todos son ventajas, amigos. Y sin comisión, ¿eh? Por esto. Os lo garantizo. Pero es que es un invento tan bueno que no me canso de recomendarlo. Y una vez que tenemos las dos capitas repartidas, Ahí lo tenemos. Lo que hacemos es irnos al horno. Temperatura 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. No falla un método viejuno e infalible. Cogeis una brocheta de madera cuando hayan pasado los 40 minutos, pincháis. Si la brocheta sale con trozos de masa de bizcocho, es que todavía le falta un ratito más. Si decís, joder, pero es que está muy tostado por arriba, no pasa nada. Poned calor inferior en el horno o tapad con una bandeja la parte superior y así protegéis y se sigue cocinando un ratito más. Recordad 180 grados 40 minutos y a comer. Con yogur griego a la miel. ¡Brrr! Ahí tenemos nuestro pastel de calabaza. Exquisito. Cogemos nuestro abre fácil. Esto sí que es un abre fácil. Y no lo que nos dan por ahí, que de abre fácil bien poco tiene. Cogemos también cuchillico para separar, para despegar. Ahí está, es bastante fácil, ¿eh? De hecho, voy a voltear, retirar, sí. Me he dejado de postureo, que es así como se hace más cómodo. Esto por acá. Cuchillo de sierra, fundamental. Vamos a... Es que queda muy feo poner los canticos del bizcocho y entonces yo lo quito. Luego ya veré qué hago con él, ¿verdad? Pero así veis el interior. Lo cuqui que queda. Y estos trocitos que están un poco más secotes, no os preocupéis. Yo me sacrificaré y me los como. Ponemos ahí en una tabla bien mágica. Y ahora vamos con la coronación, que no es poca cosa. Tenemos aquí un buen yogur griego, de los que son compactos, de los que les das la vuelta y no se menean. Miel. Una buena cucharadita de miel. No queremos endulzar mucho el postre, pero de esta manera le vamos a dar un toque. Porque, ojo, en vez de nata montada, ponemos algo, no sé, más sanote, el yogur, y que va a estar igualmente rico. Yogur de miel, ¿eh? Yogur griego de miel. Solo el nombre que hace así un poco salivar. Pues buena señal. Esto por acá. Y nos vamos... Estoy por ponerlo en manga, pero yo no sé si la textura que tiene me va... Está, sí, sí. Esto está para poner en manga, perfecto. Metemos en la manga, rebañando todo de maravilla. Vaya colorcito que ha cogido con la miel. Pues imaginaos el sabor maravilloso de un yogur griego. Casi no es ácido. Y encima le pones el toquecito de la miel y se convierte ya en algo espectacular. Giritos así, que es muy divertido, para eliminar el aire. En este caso ha sobrado mucho plástico. Pero que sepáis que si alguna vez llenáis la manga, además, estas pinzas son maravillosas. Porque te hacen olvidarte de lo que sucede en la parte de arriba de la manga. Ya no se te sale por arriba. Y cuando la llenas mucho, que es algo muy habitual en cocina, para no hacer dos viajes, pues te suele suceder. Unas tijeritas. Quitamos el pico de la manga, que lo voy a echar directamente a la basura, porque si no, aparece en el bizcocho. No falla, ¿eh? Os lo garantizo. Esto por acá. Y ahora, pues como os pida el cuerpo, vamos rellenando, cubriendo nuestro maravilloso bizcocho de calabaza. Madre mía. Le ponemos este topping. Por cierto, el yogurcito, como no aguanta, como no es queso crema ni nada parecido, habría que comérselo. No creo que cueste demasiado. A poco que haya cuatro personas. Esto te lo trapiña sí o sí. Y le vamos a rematar la jugada con unos brotecitos de menta fresca, por el que dirán. Ponemos también por aquí y por acá, por aquí y por acá. Y no me digas tú que esto no lo subes a Instagram y lo petas y te forras, que diría Lauren Postigo. Pero no, lo que vamos a hacer es comérnoslo dentro de un ratito. Maravilloso nuestro bizcocho de calabaza con pepitas de avellanas y chocolate.